Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Aquí lo tenéis, voy a responder al comentario que me hicieron antes Que pensaba de lo mal que le está yendo a Predator Yo hace meses advertí de esta película de Shane Black Que los actores decían que era muy gracioso trabajar en el set Porque hacían muchas bromas O sea, hacían muchas bromas Que la película era muy graciosa Yo voy a ser sinceros Yo no he visto Predator Ni pienso ir a verla al cine, ¿vale? No pienso ir a verla al cine Ya la veré cuando esté en Netflix o en otros medios Yo soy fanático de Predator Pero llega un punto en que dices Hostia La anterior Predators Con Robert Rodriguez A mí me gustó mucho Creo que fue Un intento de mirar el barco Hace una posición Interesante A mí me gustó muchísimo Y volver a ver a los Predators En un entorno de jungla A mí me encantó Esta película Ya he comentado varias veces La premisa era estúpida No me hace falta ver la película Para saber Qué va a pasar No voy a hacer spoilers ¿Vale? Los spoilers ya se lo he dedicado A hacerlo Hacerlo Fox Porque cuando tú estás Mira si tienes que estar Desesperada Como productora Para publicar Y digo Publicar Hacer público En redes sociales Y obviamente En Youtube Youtube es una red social Aunque Parezca que no La pelea Entre los dos Predators O sea El punto álgito El punto álgito Que puede atraer A un fan Para ver la película Y te la hacen público Lo único que le falta Esa escena Y ya me lo han comentado Son unos 20-30 segundos De que termine la escena La resolución Digo ¿Ya está? Pues sí Ya está Vale Pues esto es Rotten Tomatoes Tiene ahora mismo Fijaos Fijaos El averaje 44 Reviews ¿Vale? Pero tiene 24 Póndola como podrido Y a mí lo que me hace gracia Es que Pesa todo Tiene un 44 O sea Pero Alguna vez Habéis visto Es que Ni con Batman Y Superman Recordía El primer día Tantos tomates Podridos No sé No sé Si queréis Vemos un poquito Algunas críticas malas En plan Es gracioso ¿No? Esto era un formato de vídeo Que yo hacía antes Y que me gustaba mucho De comentar A los tomates Podridos Pero esta vez No le voy a decir Nada malo A ver Porque hay veces Que con la crítica Dicen tonterías No sé lo que han dicho Pero es que yo Esta película Me la olía fatal William Viviani De The Rat Uno de los pesos pesados A medida que descubrimos En el transcurso de la película Por qué los Predators Siguen volviendo a la Tierra También vemos que Black O sea El director Shane Black No lo toma en serio Las historias Y los temas Que las películas anteriores De Predator Exploraron seriamente O sea Me estás diciendo Que como yo pensaba El nuevo director Se mea Se caga Y vomita Encima de Del lore Del trasfondo De Predator Al menos Robert Rodríguez Intentó avanzar Un poquito En el trasfondo Pero no Si que vemos Otra película Genérica En el que Los Predators Por una razón estúpida Vuelven a la Tierra A darse de hostias Ya está El negro Esto es Shane Black Que lo ha trotido Hueco como el negro Puede ser parte De los orígenes De esta franquicia Pero como el desordenado Caótico Y complicado De Predator A prueba No es el cineasta Adecuado para guiar Esta propiedad A su próxima Evolución Madre mía Con Shane Black Es agresivamente Veloz Sobrecargado Con frases Ingenuas Cargadas De sangre Y es poco probable Que tenga mucho futuro De Predator Se agrieta Y se abre paso Hacia la mediocridad Sangrienta De la ciencia ficción Pero falla Aún más Debido a un ritmo Abismal Que pierde caracteres Sus tramas E intereses A lo largo del camino Básicamente Lo que está Bueno aquí Y aparte Dicen abajo Completamente desequilibrado Que Se ha ido Tan 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 A la acción Que la película Va súper rápida Así que Aunque te interese Alguna trama Por lo visto No le da tiempo A la película De trabajarla Vamos a leer Solo con un par de ellas más Y Y estoy con vosotros ¿Vale? Porque tampoco Creo que esto Vaya a mejorar mucho A ver Ahí está Victoria dice Depredator comienza Su nueva vida Fusionando Iron Man En la comedia Y la pieza De rompecabezas Más esencial Un niño En el espectro ¿Qué sigue? Shenamorf XX121 Hablando inglés Con acento británico Ten miedo Ten mucho miedo Viene John Larson Otro de los pesos pesados Un intento curiosamente Descuidado Del suciedad De la franquicia Pues Yo que sé Yo normalmente Yo flipo Con lo que dicen Los críticos Pero aquí la verdad Que están diciendo Bastante Lo que yo creía De la película Que hay un humano Que se pone Una armadura Con piezas De la armadura Del Predator Y se tiene que dar De hostias Con un Predator Pues que guay Y ojo Esa idea no es mala Eso se ha hecho En los cómics De Dark Horse Pero En los cómics De Dark Horse Era una trama De un Empresario Asiático Creo que Japonés Que su hobby Era cazar Predators Para tener trofeos Y tenía un grupo De colegas Que los tipos Sabían cazar Predators Y usaban sus propias armas Estaban muy interesantes Y eso No entiendo Por qué nunca se hizo Alguna trama parecida De hecho Robert Rodríguez Hizo otra vez La cacería Para resucitar La En la Franquicia Me pareció Muy buena película Pero no sé Por qué realmente No tuvo éxito Hay películas Que realmente Hombre Ahora con Con las Plataformas Streaming Con Netflix Etcétera Una película Puede ser totalmente Vigente De estrenarla En Netflix Por ejemplo Bright ¿Vale? De David Ayer Es una película Que quizás En cine No habría sido La gran cosa No lo sabemos Pero se estrenó En Netflix Y fue un éxito Yo no entiendo Por qué no se plantean Hacer cositas así Coger a Predator Y mandarle directamente A Netflix Porque cuando hablas De cine En plan Resucitar Una franquicia Yo Pienso que Predator O Predators Perdón La de Robert Rodriguez La La anterior Al no tener Una gran taquilla El estudio La Abandonó Pero esa película Llega a salir Hoy en Netflix Y hubiese sido Un bombazo Un bombazo De verdad O sea Es mi punto de vista Porque tenía cosas Muy Muy Interesantes Y esta película Es Un estilo Yo la veo visualmente Y de hecho Visualmente Es un calco A Alien vs Predator 2 El tema de la noche El tema de los edificios Con los bosques al lado Es muy muy parecido Tenían que haber roto Más con la estética ¿No? Es mi punto de vista ¿Vale? Pero Que aquí ya me estén Me estén Confirmando Que la película Son chistes Chistes Movidas Y Todo muy rápido Y lo que puede ser Parecer Interesante Pasan de largo Me da mucha pena Porque Predator Es una Es una franquicia Los que venimos De la De la década De los 80 De la era grande De la ciencia ficción ¿Vale? Donde se sentaron Las bases De todo lo que estamos Viendo ahora Predator Alien Como no Terminator Robocop Yo creo que la que está Más jodida Más jodida Y he usado la palabra Jodida Perdón Pero es que es así Creo que es Predator Porque incluso Alien Aunque no me guste nada Lo que está haciendo Ridley Scott Hay gente Hay gente que le gusta O sea A mi Prometeo Me parece una broma De mal gusto Pero hay gente Que le gusta Alien Covenant Me parece una mierda Que no hay por dónde cogerla Pero hay gente Que le gusta O sea Bastante gente ¿Vale? Incluso críticos ¿No? Pero Este Predator De Shane Black Solo está escuchando Malas cosas Y esto es la prueba O sea Que Es que Esto es la hostia Si nos vamos para atrás Ver esto El Rotten Tomatoes Que el primer día El primer día Mandan Los chicos VIP De la prensa ¿Vale? Los que Los alumnos Aventajados Los mimados Los importantes Y de los importantes 44 24 Te digan Que es una basura Es que es fuerte Y ojo Normalmente En Rotten Tomatoes Inflan las puntaciones Quiero decir Que incluso con esas Con tan mal críticos Mira O sea Le meten un 45 Mira Al final La mide de 5,5 ¿Vale? Pero no No os da pena Que Predator Incluso para crítica Pase como una película Por decirlo de alguna manera Y en sentido despectivo Normalita A mi me da mucha pena Tío Y sobre todo Porque cuando tampoco Es tan difícil Te pones A un grupo de gente Si quieres Con sus historias personales Quizás militares En una base Alejada En una luna En otro planeta No tiene que ser En la Tierra Otra vez Y quizás ver Una lucha Territorial Imaginaos el concepto Dos clanes De Predators Si no quieren mezclarlos Con alguien No pasa nada Dos clanes De Predator A ver si uno Es el del El colmillo blanco Guiño Guiño Luchando Por un territorio De caza Y que nos expliquen Un poco El concepto De sociedad De los Predators Que Dark Horse En los cómics Lo intentó Explorar Lo que pasa Que la productora Tampoco le dejó mucho Pero Se vieron varios cómics Del planeta Predator ¿Vale? Un poquito como Como de que pensaban Las cacerías De iniciación ¿Vale? De los De los jóvenes Pero Ese concepto De Luchar Por un coto De caza No lo habíamos visto En plan Imaginaos Dos clanes Cinco o seis Individuos Por cada Por cada clan Y en medio Una base Humana Una base Humana Con sus Cyborgs O con sus Sintéticos Guiños Guiños Al mundo De alguien Y por qué No decirlo Con un Logotipo De la Weitan Butani Porque estos Universos Han chocado Y tenemos A un grupo De científicos Un grupo De familias Y por qué no Un grupo De militares Y quizás Algún que otro Mercenario Para darle lo que un toque A lo Riddick No lo sé Vázquez Qué buena era Vázquez Tío Y están Como buena Película De Zombies Los humanos Discutiendo Qué Hacer Si van A las Cánsulas De Huida Si piden O pueden Pedir Ayuda Porque los Predators Han roto Las comunicaciones Pero hay una Vieja antena En no sé Dónde Analógica Que si se le da Suficiente Energía Podemos Contactar Con otra Base Cercana O con Un navío De Guerra Que en Seis Horas Pasará Cerca de La órbita De ese Planeta Y pueden Contactar Un poquito Mezcla De Varias Opciones De Posibilidades Y de Mientras Vemos A los Militares Peleando Con los Científicos Y con Los Ciudadanos Y con El Mercenario Que es Ese Más Chulo De Toda La Galaxia Vemos Cada Uno De Sus Planes Salen Bien O Salen Mal Con Alguna Intervención De Algún Predator Que Es Un Predator Oye Mira Tres Soldados Y El Mercenario Y Un Padre De Familia Colono Tienen Que Correr Hacia El Generador Para Dar Energía Mientras Un Predator Mata Un Soldado Y El Mercenario Trata De Salvar Al Colono Vemos Como Un Predator Del Clan Rival Ataca A Ese Predator O sea Mejor Dicho Dos Predators Atacan A Ese Predator Que Se Había Confiado Y Está Cazando Es Solitario Y Vemos Una Batalla Entre Predators Matándose Entre Ellos Matando Soldados Mientras El Mercenario Se Queda Pensando Se Matan Entre Ellos Que Está Pasando Aquí Y Vamos A Otra Escena Y Y Algún Momento Vemos Algún Jefe De Clan Hablando El Predator Un Poquito A Lo Star Trek O sea En plan Con voces Raras Y Vemos Que Después De Un Par De Peleas Entre Predators Uno De Ellos Manda Una Una Sonda Para Traer Refuerzos De Clan Y El Otro Decide Y Si Ponemos Una Bomba Y Destrozamos La Zona De Caza Y Que Les Den Y Todo Eso En Medio De De Los Humanos Tratando De Sobrevivir Intentar Salir Y Si Ya Te Imaginas Un Final De Película Con Un Con Un Par De Naves Predators Llegando Lo Que Es Al Lugar Desembarcando Varios Jóvenes Y Vemos Un Par De Interceptores De Los Marines Bombardeándoles Mientras Llega Un Montón De Marines Desembarcando A Los Starship Troopers En Plan Venga Chicos Con Con Un Puro Lo Tira Que Ya Nos Conocemos Como Se Las Gastan Los Cabezacubos Estos Y Se Acaba La Puta Película No Vemos Una Batalla Real Y Vemos O sea Me Están Diciendo Mirad Los Los Pelos De Punta Me Ha Dicho Esta Película Este Reinicio De Película Que Los Marines Ya Se Han Peleado Con Los Predators Con Una Simple Frase Venga Chicos Ya Sabemos Como Se La Gastan Estos Cabezacubos Por lo De Típico Insulto De Cabeza Porque La Máscara Parece Un Cubo No 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 Me Entendéis Típico Típica Jerga Estadounidense Militar Tan Difícil Es Hacer Una Película Así Ya Veis Que El Guión Es Facilón Es Hasta Predecible Quitando Las Peleas Entre Los Predators Pero Con Un Final Que Totalmente Abierto A Una Secuela Y Os Imaginéis Una Secuela De Que El Alto Mando Coja Al Mercenario Y A Los Colonos Y Los Soldados Supervivientes Y Diga Mira ¿Qué es lo que Está Pasando Aquí? Oye Una Fuerza De Intervención Tan Grande Si Bueno Es Que Los De Arriba Ya Se Han Cansado De Perder Tanto Dinero Por Adentrarnos En Este Sistema Solar Y Han Preparado Una Ofensiva Porque Han Triangulado Lo Que Parece Ser El Planeta Donde Vienen Estos Cabrones Toma Escenas Post Escenas Post Crédito De Haber Una Segunda Película Te La Están Poniendo Como Que Ahora Los Humanos Van A Cazar Predatos Eso Si Que Sería Un Giro Interesante Para La Saga Y Para Una Segunda Película Donde Podríamos Ver A Los Humanos Desembarcando En Un Planeta Matando Algún Que Otro Clan Pequeño Pensando Que Son La Hostia Y Luego Vemos Otro Concepto Que Se Habló En Los Comis Que Era Una Armada Predator Que Una Cosa Son Los Cazadores Y Otra Son Los Guerreros Y Ver A Esos Tipos Enormes Con Sus Capas Y Sus Lanzas Largas Destrozando A Los Interceptores Por La mitad Que Es Un Interceptor Lo Que Sería Una Especie De Helicóptero Del Vietnam Grandes Que Un Cazador Son Otra Casta A Mí Me Volvería La Cabeza Y Digo Mira Es Que Tan Complicado Es Hacer Una Película De Acción Así Pues No Lo Sé Gente Parece Ser Que Los Guionistas De Hollywood Lo Único Que Quieren Es Coger ¿Qué Hacemos Predator? Queremos Relanzarla Vamos A Coger A Un Director De Comedia Casi A Un Actor De Moda Si Si Ese Salió En Logan Y En Narcos Venga Pues Mételo ¿Qué Más? Predator Si Cogemos Un Par De Trajes Ah Y A Un Niño Si Metes A Un Niño La Película Lo Peta Porque Eso Es lo Que Han Hecho Eso Es lo Que Han Hecho Y Es Otra Película Como Están Diciendo Yo Ya Lo Sabía Pero Están Diciendo Aquí Los Críticos Que Se Siente Como Una Oportunidad Perdida Una Oportunidad De Oye Y Si Explicamos Al Público Que Son Los Predators No Son Películas Genéricas Otra Vuelven A la Tierra Y Ya Con Lo Que Estaría Guapo Ver Predators En Otros Planetas Con Lo Que Ahora Nos Gusta El Espacio Gracias A Star Wars De Nuevo Y Guardianes De La Galaxia ¿Por qué No se Montan Una Cacería Como he Dicho En Un Planeta Donde Veamos Construcciones Futuristas Pero Nah Que Sabré Yo Solo llevo Disfrutando Depredators Desde Que era Pequeño Y Si Digo Predator En España No Digo Predator Ni Depredador Predator Como Se Lee Que Como Yo Me He Costumbrado Decirlo Desde Pequeño Tío Pero En fin Me gustaría saber lo que pensáis de esta película Si la habéis visto Si os mola Yo la Ojo Yo la acabaré viendo Porque de todas maneras Amo Los efectos prácticos ¿Vale? O sea Amo Los Diseños Y la veré Pero la veré en Netflix O Por otros medios Yo al cine no pienso ir a pagar Por esto No No porque no se lo merece No porque vaya a ser Que yo vaya a A verla Pague la entrada Y Fox Se crea De que me ha gustado Y me haga una segunda Con Shane Black ¿Y ahora qué será? ¿Predator de guardería? Con un Arnold Schwarzenegger Volviendo con niños pequeños Y un Predator al lado Mira que tampoco hace No hace falta mucho más Con esta Robert Rodriguez ya lo demostró Lo malo de la película De Robert Rodriguez Para mucha gente Fue que era predecible En plan Oh sí Ahora lo van a matar Uno a uno Ya bueno Pero es que es parte del género Es como si Criticas a un slasher Que el El psicópata O el monstruo O el poseído Mate Mate a los personajes Ya bueno Pero es que Es un poco así Solo que Con la película La imaginación Que os he comentado Habría ese giro De los predatos Matándose entre ellos Por una buena razón Un coto de caza Y luego ver Al final de la película Los marines Dando caña Y diciendo Que habla guerra Para una segunda Si el público Quiere verla Oye vamos a hacer Una película De guerra La segunda Un poquito Volver al concepto La saga alien El octavo pasajero La primera Era un poquito así Y la segunda Se sentía como una guerra La de James Cameron Como que eran Las batallas más grandes Había como mar Pero A fin de cuentas Realmente Aliens El regreso O aliens Si la preferís Al final de la película Volvía a ser Un poquito La cacería De los aliens Que poco a poco Van muriendo personajes Pero el concepto Era que ahora No Ahora los humanos Se defienden Se defienden De los Ese concepto Algo que En la primera Estaban indefensos Y en la segunda Traen un montón de armas Un pequeño giro Que es solo Lo que le hace falta A Predator No volver otra vez Otra vez Otra vez A la Fórmula Pero bueno La parte buena Es que mientras Siguen haciendo películas El bicho El monstruo Esta especie De samurai Caído El cazador Seguirá vivo El personaje Me refiero ¿Vale? Igual Es un mojón Igual dentro de Dos o tres años Les da por Contratar a otro Director A otro guionista Y te hacen Algo distinto ¿Vale? Porque es un poquito Eso Yo creo que hay que Verla como eso Como que al menos No ha muerto La franquicia Porque Predator Se van a seguir Haciendo películas ¿Vale? Es una franquicia Que dentro Lo que cabe En home video Es muy rentable En taquilla Lo dudo Pero home video Es muy rentable Taquilla vale Para pagar los gastos Y ganar dinero Con el home video Algo que De lo que debería Aprender Warner ¿Verdad? Pero bueno Fernando dice Fit ¿No crees que a veces Es mejor dejar morir Las franquicias Antes de Arruinarla? Pues no No Vivimos en un mundo Muy mainstream Y mirad Esta nueva ola De películas De Star Wars Por ejemplo A mi no me gusta nada Me han matado La local franquicia Como puedes decir tú Pero a la vez Me han traído Más videojuegos Más merchandising Y sobre todo Rogue One Que para mi Rogue One Es una maravilla Para mi Para mi Y Rogue One No habría sido posible Sin esta nueva ola De películas Así que Eso que me llevo Pero bueno Gerardo dice El elemento sorpresa Son unos animales Tipos perros lobos Son geniales Pero solo eso Vaya mascotas A A Asesina Fue lo único bueno Hombre como único bueno Pues no Muy buena franco Que tal No Único bueno no Fue un guiño Aparte que esas criaturas Ya existían en los cómics Un guiño A mi me gustó mucho Pero bueno Lo dicho Me gustaría hacer En lo que pensáis Os pediría Un buen like Para el Para lo que es el vídeo Así apoyáis mucho Solo que al canal Y vamos a pasar A otra cosa Dejadme lo que pensáis De todo esto Si os gustó la película Si os gusta El guión Bueno el guión La sinosis Que me he inventado En un momento Y si os volvéis locos Porque los guionistas De Hollywood No tienen un poquito Más de cabeza Y las productoras Pero bueno Es así Un saludo Adiós Bueno Que aburrido Adiós ¡Gracias!